Dicen, sabemos que el seno de un ángulo es 0,42 Calcula el coseno y la tangente ¿Qué hago? Sustituyo Dicen que el seno es 0,42 Pues yo digo, vamos a ver, 0,42 al cuadrado Más coseno al cuadrado Es igual a 1 Para simplificarlo Yo he visto profes que hacen esto Ponen c al cuadrado y así no tienen que escribir tanto Despeja la c y ya está Sería 0,42 al cuadrado 0,1764 Pasa el 0,1764 restando y te queda 1 menos 0,1764 es 0,1236 Y c sería la raíz de 0,1236 que es 0,907 Efectivo igual de Y ahora pasa acá la tangente La tangente del ángulo es el seno partido el coseno O como lo ponen algunos profes Para facilitar trabajo T igual a S partido C Entonces la tangente sería el seno Que es 0,42 Entre el coseno que es 0,9075 0,46 Toma Sale Entonces yo lo haría así ¿Por qué? Comprobar Lo calculo y si me da lo mismo Pues está bien ¿Y esto es el ruido que te puede hacer? Sí Triangulito como el ejercicio que hemos hecho antes Y que saque la tangente O el seno o el coseno Ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado Que es lo que a mí me gusta Imaginaros que solo te dan la tangente ¿Vale? Os dicen nada más Que la tangente de un ángulo es 46 Yo voy a usar ya Tangente de alfa igual a 0,46 Yo me escribo la formulita Si la queréis resumir T igual a S partido C Y S cuadrado más C cuadrado igual a 1 Entonces como yo sé Que la tangente es 0,46 Puedo escribir que 0,46 Es igual a S partido C Y también sé que S cuadrado más C cuadrado igual a 1 Y me queda un sistema de dos ecuaciones Con dos incógnitas no lineales Y ya de camino repasamos los sistemas no lineales Despejo la S de aquí S sería 0,46 por C ¿Vale? Y lo sustituyo aquí S es 0,46 por C 0,46C Al cuadrado más C cuadrado igual a 1 0,46 al cuadrado es 0,2116 Entonces sería 0,2116 C al cuadrado Más C al cuadrado es igual a 1 Ahora 0,2116C cuadrado más C cuadrado Aquí es como si hubiera un 1 Entonces sería 1 más 0,2116 1,2116 C cuadrado igual a 1 Paso Dividiendo el 1,2116 Y me queda que C cuadrado es Y me queda que C cuadrado es 0,2223 Y el coseno sería la raíz de 0,2853 Que es 0,908 Me da No me da lo mismo porque No me da lo mismo Pero no me da Me da más o menos 8,253 No Está bien Porque me deja decimales No sé si no me deja ningún decimal 0,46 al cuadrado Más 1 1 partido esto Raíz Me sale eso Y luego el seno lo despejaría de aquí Seno sería 0,46 por esto 0,2118 Que redondeándolo es 0,42 Y luego está el truco del armendruco Que es el siguiente Esto ya es para profesionales Vamos a ver Chavalín Si a mí me dicen que la tangente es 0,46 Pues yo saco el ángulo ¿Cómo saco el ángulo? Pues me cojo la calculadora Me cojo la calculadora Y hago shift Tangente De 0,46 Y eso me da el ángulo Esto es trampa Esto es trampa 24,7 O sea que el ángulo es 24,7 grados Y con eso y un bizcocho Me hago el seno De 24,7 Que es 0,4179 Pero esto es trampa Esto es trampa 0,965 Esto puede servir para comprobarlo Por ejemplo Pero no para calcularlo No para calcularlo Gracias Gracias.